Otra de esas heroicas festas de Roto Me pregunté, después se me volcó el café Manché, manché, te caqué Me rompo el sol con café Después viniste tú Y derramaste el resto del café De aquella noche me quedó un pan con café De aquella noche me quedó un mantel café Café, 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 café Manché, café, 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 café Café, 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 café Y ahora hay algo peor De no tener tu amor Me han dicho que ahora solo tomaste Me han dicho que ahora solo tomaste Café, 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 café Café, 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 café Café, 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 café Y ahora hay algo peor ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!